Está visto que tú ya no me quieres Me dejaste muy solo en mi dolor No más quiero decirte que cruel eres Con quien tanto en la vida te adoro Más no temas ni esperes mi venganza Ni recuerdes lo que hubo entre los dos Y caminas sin ninguna desconfianza De tu castigo yo se lo dejo a Dios Lo que pasó, bolo Que mala fuiste con quien tanto te adoro Lo que pasó, bolo Ahora sufre por tu culpa más que yo En la vida yo tuve mil fracasos Solo un triunfo la suerte me marcó Ese ha sido tenerte entre mis brazos Y entregarte mi amor que ya murió Tú mataste mi triunfo del destino Y me hiciste llorar con tu traición Cuando llegues al final de tu camino Tendrás marchito y enfermo el corazón Lo que pasó, bolo Que mala fuiste con quien tanto te adoro Lo que pasó, bolo Ahora sufre por tu culpa más que yo Lo que pasó, aborcé a purpura muy pinchando Lo que pasó, abongé tu culpa más que yo ¡Qué bail knowing! Eloder que llevó a morality hasta que yo Sentido kamu Disp cañosa Se Esto Te Est No cylinders